El ministro de Economía, Héctor Dada-Iresi, calificó de positivo el acuerdo alcanzado por Centroamérica y la Unión Europea, el cual contemplará una serie de beneficios en el intercambio de productos. Al mismo tiempo señaló que el proceso experimentó etapas de tensión y explicó que el 99% de los productos no pagarán aranceles, con excepción de los lácteos, el arroz y el azúcar, que pagarán un arancel adicional a la cuota establecida dentro de las negociaciones. Creo que hemos hecho un buen proceso de negociación. Evidentemente no se obtiene todo lo que todos los sectores quieren. No se está negociando cada producto por separado, sino el conjunto de los intereses nacionales buscando equilibrar, ceder en algunos sectores a cambio de favorecer en otros sin sacrificar a ningún sector. Creo que hemos logrado un acuerdo donde no se sacrifica a ningún sector del país y se obtienen beneficios para una buena proporción de ellos. El acuerdo ha permitido para el país consolidar todo el sistema generalizado de preferencias. Como ustedes saben, el SGP Plus es una concesión unilateral que otorga a la Unión Europea, a los países, a ciertos países en desarrollo, con el propósito de mejorar sus economías. Estas concesiones unilaterales tienen un vencimiento y tienen un determinado tipo de productos que es la Unión Europea la que decide qué productos se le van a dar concesiones. Por lo tanto, el país que es beneficiado con el SGP Plus no tiene mucha posibilidad de margen de maniobra, sino que simplemente aceptar el programa.